Hola, ¿qué tal? Hoy me encuentro en el estudio de televisión de la Universidad Vasco de Quiroga en la ciudad de Morelia, Michoacán, México. Les comento que el primer acercamiento que tuvimos para el Diplomado de Internacionalización de la Educación Superior se realizó a través de un folleto que nos llegó cuando estábamos participando en una conferencia aquí en México de temas internacionales. Cuando nosotros vimos como institución que por fin existía un diplomado que pudiera ayudarnos de una manera muy sobresaliente, de una manera muy puntual en cómo realizar los procesos de internacionalización que estábamos buscando. El diplomado llegó con un permiso para poder tomar el primer módulo, pero afortunadamente con el tema que se trató en ese primer módulo pudimos completar los tres módulos y entonces tener todo el aprendizaje integral que ofrecía este gran programa. La oficina se creó entonces en un proceso de autoaprendizaje, pero que fue totalmente válido y acompañado por la información que en el diplomado tuvieron a bien compartirnos. Gracias a los contenidos y herramientas que el DIES aportó al departamento, se iniciaron una serie de actividades para dar a conocer un plan estratégico institucional de internacionalización del campus principal de la Universidad Vasco de Quiroga, aterrizado a las realidades, necesidades y expectativas para lograr dicha internacionalización. Para ello, realizamos una serie de estrategias donde, primero, ejecutamos un autodiagnóstico, así como un programa de sensibilización sobre lo que entendía la institución como internacionalización a partir de su identidad y naturaleza. Con esto, se definieron objetivos que se pretenden desarrollar en el corto, mediano y largo plazo. De esta manera, se definieron los lineamientos que definen los esfuerzos y se plantean los objetivos, tanto en lo referente al desarrollo de la institución como en lo que se relaciona directamente con la implementación de un proceso de internacionalización. Segundo, nos planteamos lineamientos claros y pertinentes con la identidad y naturaleza de la institución, esto, fundamentados en una política de carácter transversal y en la definición de una estrategia consolidada en el Plan de Acción, como única alternativa para definir caminos y medios según los intereses y condiciones. En este sentido, se logró la inserción dentro del Plan de Desarrollo 2011-2021 de un objetivo estratégico pertinente a la internacionalización de la universidad. Tercero, la UBAC, primeramente, en el campus principal y posteriormente, en las 10 sedes con que hoy se cuentan, accedió a la posibilidad de abrir nuevos espacios, de articularse al contexto mundial y de ampliar las oportunidades para todos sus miembros y áreas de su comunidad educativa. Cuarto, con todo lo anterior, se llegó de una manera natural a la etapa de definición de las prioridades de la UBAC, en lo que se refiere al establecimiento de sus lazos y los vínculos de colaboración que establecía, es decir, el con quién y el por qué. En la UBAC, tenemos identificadas las áreas que liderarán el proceso de internacionalización, además de que coordinarán su asimilización y apropiación dentro de la misma institución. Como evidencia de lo antes mencionado, tenemos el proceso de internacionalización UBAC, que fue señalado en la categoría de mejor práctica por la Red de Internacionalización y Movilidades Académicas y Científicas. Y en el tema personal profesional, las actividades realizadas en el tema de internacionalización en la Universidad Vasco de Quiroga, con las bases que me brindó en un primer momento el Diplomado en Internacionalización de la Educación Superior y mi disertación doctoral con el tema de movilidad estudiantil, una servidora pudo ingresar a la Sociedad Mexicana de Educación Comparada, SOMEC, y a la Academia Michoacana de Ciencias, AMISI. Finalmente, para mí es un orgullo comentar que he sido parte del grupo de tutores del Diplomado en los años 2017 y 2018. Por otro lado, los excelentes contenidos del 10 fueron de utilidad para los siguientes logros Planeación estratégica, perspectivas de la internacionalización, planificar la movilidad para construir el futuro, los académicos e investigadores y la movilidad e internacionalización del currículum principalmente. Gracias por ver el video.